Bienvenidos a la semana 3, sesión 3. El día de hoy hablaremos el sistema óseo y el esqueleto axial. El sistema esquelético está formado por la unión de los huesos, las articulaciones, constituyendo el conjunto de elementos de sostén y movimiento del cuerpo humano. Gracias a él, nosotros las personas podemos desplazarnos de un lugar a otro. En la actualidad, la enfermera tiene una mirada integral al paciente. No solo se trata de administrar medicamentos o de darle lo necesario en la sala de hospitalización. Lo más importante es enseñar a comprender sus limitaciones y movimientos para adoptar nuevos mecanismos de interacción y de movimientos. Osteología es una ciencia que estudia los huesos. El esqueleto es un conjunto organizado de todos los huesos del cuerpo humano, aproximadamente 206 huesos que van a conformar toda la estructura ósea del cuerpo humano. Todos los huesos se articulan entre sí, excepto el hueso yoides, apoyado por ligamentos, tendones, músculos y cartílagos. Los huesos están compuestos por un armazón proteico de colágeno, junto con un mineral llamado fosfato cálcico que contienen resistencia y dureza al armazón. Los huesos almacenan calcio, un mineral que puede liberarse al torrente sanguíneo cuando esta sustancia es necesaria en otras partes del cuerpo. Los huesos tienen una función o tienen diferentes funciones. Primero, el de movimientos pasivos, permitiendo que el cuerpo se pueda trasladar o pueda realizar diferentes movimientos al levantar objetos, al hablar o al realizar alguna otra gesticulación. Otra de las funciones es la de protección. Por ejemplo, el cráneo protege el cerebro y el cerebelo. La caja toráxica protege al corazón, los pulmones y el hígado. El de sostén permite darle una forma o una estructura anatómica o una posición anatómica al cuerpo humano. El de hematopoiesis, formación de los glóbulos rojos para el torrente sanguíneo. El de homeostasis mineral de calcio y fósforo. El de almacenamiento de energía a través de la médula amarilla que se encuentra ubicado en los huesos largos. Cuando hablamos de los tipos óseos, tenemos que hablar primero de las células óseas, aquellas células que van a formar la estructura del hueso. Estas células principales son los osteocitos, son los encargados o los que van a formar el hueso. Otro de los tipos son los osteoblastos, son los responsables de la formación de los tejidos en forma de láminas unas a otras para poder darle la mayor dureza a la estructura ósea. Existe un último tipo que viene a ser los osteoclastos. Los osteoclastos se encargan de la reabsorción de los tejidos o de la reabsorción de aquellas células que van a morir en el interior del hueso. Cuando hablamos del tejido óseo, tenemos que recordar que está constituido por células y por una matriz ósea. Al recordar la formación de las células, vamos a encontrar que tenemos a las células madres denominadas por los osteogénicas. Enseguida tenemos a las células jóvenes, los osteobastos, que son ricos en mineralización. Los osteocitos son células maduras que van a darle la estructura dura a los huesos. Y los osteoclastos son células mucho más grandes, multinucleadas, monocitos y que van a tener el objetivo de reabsorber aquellas células que van envejeciendo en el interior del hueso. La matriz ósea está conformada por dos estructuras. Una estructura orgánica en un 30%, constituida por colágeno y por glucoproteínas. Y una estructura inorgánica conformada por el 70% a base de hidroxiapatita, que son minerales orgánicos formados por fósforo y calcio. Cuando hablamos de la homeostasia del hueso, encontramos a los osteoblastos. Los osteoblastos son células jóvenes que posteriormente van a pasar a ser osteocitos. Los osteocitos son las células principales de la estructura ósea. Son las que le van a dar la forma, la dureza a cada uno de los huesos. Y vamos a tener dos tipos de huesos. Uno, los huesos compactos o corticales y los huesos esponjosos. Los huesos compactos van a presentar laminillas óseas densamente apretadas que le van a dar esa característica de dureza o una consistencia maciza al hueso. Mientras que el hueso esponjoso, las laminillas dejan cavidades rellenas por médula ósea y se disponen siguiendo una línea de fuerza. Quiere decir que van a quedar pequeñas estructuras o orificios en los cuales vamos a encontrar médula ósea para la formación del tejido sanguíneo. El esqueleto humano está conformado por 206 huesos, dividido en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está conformado por 80 huesos y dentro de ello encontramos a la cabeza con 22 huesos, a la columna vertebral con 26 huesos, los huesos, los huesos del oído que son en un total de 6 huesos, la caja toráxica constituido por 25 huesos y el hueso yoides que es un hueso que no se encuentra articulado pero que sí va a estar unido a los músculos y le va a dar el movimiento a la lengua. Mientras que en el esqueleto apendicular vamos a encontrar 126 huesos, estos 126 huesos van a estar divididos entre los miembros superiores y los miembros inferiores. En los miembros superiores vamos a encontrar 64 huesos y en los miembros inferiores encontramos 62 huesos. Para estudiar los huesos de la cabeza vamos a dividirlo en dos tipos, huesos del cráneo y huesos de la cara, como también podemos dividir en huesos de la bóveda craneal y huesos de la base del cráneo. En los huesos de la cabeza vamos a encontrar que se encuentran dos tipos de huesos, los huesos planos que tienen una estructura plana, lisa, y los huesos irregulares que no tienen una forma definida. Vamos a coger y vamos a hablar primero de los huesos de la cara. Y decimos que los huesos de la cara está conformado por 14 huesos, divididos en huesos pares y huesos impares. Los principales huesos de la cara son los huesos nasal, el bómer, los cornetes, los huesos del maxilar superior, el hueso malar o sigomático, el hueso maxilar inferior y el hueso palatino. Mientras que el hueso del cráneo o los huesos del cráneo está constituido por ocho huesos, el frontal, los parietales, los temporales, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Estos huesos van a conformar una estructura en forma de bóveda para que en su interior se pueda conservar y proteger al cerebro. La columna vertebral, espina dorsal o raquis, es una compleja estructura osteofibro-cartilaginosa, articulada y resistente. La columna vertebral le da la forma al cuerpo y la resistencia para mantenerlo de pie. La columna vertebral está formada por vértebras y por un cartílago osteofibro-cartilaginoso. La columna está conformada por un cuerpo vertebral, las facetas articulares, dos apófisis transversales, una laminilla y una apófisis posterior. La columna vertebral se articula a través de las carillas articulares, vértebra a vértebra. La columna está formada por siete vértebras cervicales, incluidas el atlas y el axis, que tiene formas propias o formas características. Doce vértebras torácicas, cinco vértebras lumbares, cinco vértebras sacras unidas unos a otras y cuatro vértebras coxígeas también unidas. En el caso que presentamos hoy se trata de Juanito, un niño que nació con una atrofia a nivel de los huesos, de los miembros inferiores. Actualmente Juanito tiene 14 años y tiene la necesidad de desplazarse para ir a la escuela. En este caso, como Juanito tiene atrofia a nivel de los huesos, especialmente de los miembros inferiores, Juanito no se puede poner de pie, no se puede parar. Por lo tanto, va a optar por una postura encorvada, agachada. Juanito, para desplazarse, tiende a arrastrarse, apoyándose de los miembros superiores. Entonces, la primera función de los huesos, que es el de movilización, el de traslación, lo tiene atrofiado, Juanito. ¿Qué acciones de enfermería podemos desarrollar? Con Juanito tendríamos que desarrollar algunas acciones educativas para mantener la integridad de la piel y mantener la integridad de los huesos. Podríamos trabajar con Juanito una estructura que le permita, pues, la movilización plena para poder trasladarse hacia la escuela. Luego de haber concluido con la revisión del esqueleto axial, podemos concluir que el conocimiento de los huesos permite comprender el proceso de locomoción del cuerpo. La enfermera aplicará sus conocimientos para la reinserción del paciente a la familia y a la comunidad. Gracias por ver el video.